Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas nuevamente para participar y recibir este mensaje del día de hoy a través de estos medios que durante este tiempo de pandemia hemos ido aprendiendo a cómo utilizarlos. Antes de empezar con la lectura del estudio bíblico, de la palabra bíblica que el leccionario cristiano nos sugiere para hoy, yo les invito a que participemos escuchando de estos anuncios. Nuevamente les recuerdo que el día 21 de junio se va a regresar a tener los servicios nuevamente en presencia en el edificio de la iglesia. Claramente les recuerdo también que vamos a implementar las recomendaciones que las autoridades de salud han sugerido para cuidar unos de los otros. Cuidándome yo, estoy cuidando a usted. Esas recomendaciones son usar, vamos a usar una máscara, vamos a guardar la distancia de dos metros. Al entrar al santuario van a estar señalizadas las bancas y el lugar donde usted puede sentarse. Hay que lavarse las manos o usar gel si usted toca algo dentro del edificio. A la hora de salir, de la misma manera que entramos, vamos a salir ordenadamente sin aglomerarnos. No vamos a tener el tiempo de café o de convivio que usualmente hacían. Obviamente que esto va a regresar el convivio cuando toda esta situación del coronavirus hayas pasado. Pero también quiero dar las gracias a quienes con fidelidad durante estos meses de pandemia han contribuido para el sostenimiento del trabajo de la misión de la iglesia, trayendo sus donaciones, sus ofrendas y diezmos. Y aquellos que no han podido venirlo a dejar a mi casa, pues obviamente que aceptamos la invitación de ustedes y podemos ir a recoger la ofrenda hasta donde usted vive con la debida distancia física que nos sugieren las autoridades de salud. Esos son los anuncios para esta tarde y luego también les recuerdo que hoy la iglesia cristiana celebra el Día de la Trinidad. Por la palabra Trinidad, nosotros reconocemos que Dios es tres en uno o trino. Ese Dios trino es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que le invito a que busque en su Biblia, en la palabra del Señor, en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 13, versículos 11 al 13. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del que está con nosotros, su Espíritu Santo. Por fin, hermanos, tengan gozo, procuren la perfección, animaos mutuamente, sean de un mismo sentir, vivan en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Salúdense unos a otros con un beso santo. Todos los santos los saludan. Y la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, Padre, y la comunión del Espíritu Santo, sea con todos vosotros. Amén. Le invito a que oremos. Ven, Espíritu Santo, y llena el corazón de tus fieles, para que al escuchar el mensaje de tu palabra, seamos transformados por el poder de tu amor. Te lo suplico en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El tema de hoy, lo he titulado, vivir en comunión con Dios y con la Iglesia. Sabemos que nuestra relación con Dios es con el Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y desde esa relación con Dios, nos fortalecemos en nuestra fe, para vivir en comunión con la Iglesia. Cuando nosotros hablamos de vivir en comunión con la Iglesia, lo tomamos precisamente de este texto final que dice, y la comunión del Espíritu Santo. ¿Qué significa la palabra comunión? La palabra comunión, tanto en el hebreo como en el griego, en la búsqueda del significado de esta palabra, que Dios me fue guiando con el poder de su Espíritu Santo, encontré lo siguiente. Primero, que la comunión incluye una relación de confianza. Una relación de confianza basada en la intimidad que se edifica en la amistad. Cuando hablamos de esa relación de confianza, significa que en esa comunión con Dios, uno aprende a tener esa confianza de que toda nuestra vida está en manos de Dios y depende de Dios en todo. Por lo tanto, esa íntima comunión de la relación que tengo con Dios, me ayuda a establecer horizontalmente una relación de amistad con las demás hermanas y hermanos que formamos la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Segundo punto que nos habla de esa comunión. La comunión con Dios también es una coinonía entre los hermanos que formamos la Iglesia. Esa coinonía nos hace participar en compartir en un ambiente de compañerismo los unos y los otros, dándonos ese cuidado espiritual. Y es que la comunión que Dios y nosotros se fortalece día a día, nos hace ser sensibles con las demás personas, no solo de la congregación, sino de las personas que viven alrededor de nuestro vecindario y de nuestras comunidades. Eso significa entonces que con esa sensibilidad de un corazón humano, un corazón de carne, somos capaces de sentir empatía por la condición del otro o de la otra. No importa su condición social, lo que importa es que un corazón nuevo que Dios ha puesto en nosotros por esa comunión que tenemos con Él diariamente en forma horizontal, nos ayuda a sentir solidaridad por los demás. Solidaridad por el que sufre, solidaridad por el que está en dolor. Y es que si hay una cosa en que en el mundo se multiplica, y es muy general para todos, es que el dolor y el sufrimiento se vive día a día. Y no hay persona en el mundo que se escape a Él. Por eso, la koinonía cristiana es más allá de solo estar juntos compartiendo algo entre una o varias personas. Es ese corazón compasivo que siente dentro de uno el querer ayudar a los demás en las circunstancias por las cuales están pasando o viviendo. Esa es una expresión de comunión con Dios y comunión con el Espíritu Santo que nos ayuda a compartir con los demás nuestra relación de amor. Amor que primero es con Dios y también amor con el prójimo. Y este es el segundo punto que quiero desarrollar. La comunión con el amor de Dios me hace valorar y reconocer que el amor de Dios es incondicional. Dios muestra su amor por toda la humanidad mediante la presencia y el envío de su Hijo Jesucristo a la tierra. Jesús es el amor de Dios en persona para todos y para todas. Y este amor de Dios nos ofrece a todos su gracia. Es por gracia que somos salvos. La gracia que Jesús nos ofrece de la salvación. Nosotros en la Iglesia Metodista Unida la hemos analizado y estudiado en diferentes momentos con todos ustedes que han participado los días miércoles y los discipulados que hacemos los domingos. La gracia de Dios la entendemos en la Iglesia como una gracia preveniente, una gracia justificante y una gracia santificante. No voy a entrar en detalles en los alcances de cada uno de estas comprensiones de la gracia que vivimos en la Iglesia. Pero esa comunión con el amor de Dios nosotros nos hace ser capaces de recibir la gracia de la salvación en la persona de Jesucristo, quien es el amor visible de Dios para el alcance de todos y de todas. En tercer momento, la comunión con la gracia de Dios hace que nosotros seamos salvos, ya lo decía anteriormente. Por lo tanto, la salvación que usted y yo disfrutamos hoy la hemos recibido como un regalo de Dios. Hemos escuchado en algún momento por otros cristianos que participan de otras creencias siempre dentro de la religión cristiana que estos son tiempos que vivimos por gracia. Y yo no quisiera corregir, pero sí quisiera señalar que si algo es sustantivo o decir, si algo es veramente propio del Dios trino en el que nosotros creemos, son estas áreas. En su esencia y naturaleza, Dios es amor, Dios es gracia y con Dios tenemos comunión. Por lo tanto, separar en un concepto anacrónico, es decir, del tiempo, como que si el tiempo pasado del amor, si el tiempo pasado de la comunión fuera algo pasado y que ahora le toca su lugar a la gracia, eso significaría una división de la separación de que en Dios mismo se manifiesta en su trinidad esta comunión de amor y de gracia. Siempre la gracia, siempre el amor de Dios y su comunión divina ha estado presente a lo largo de la historia de la humanidad y ha sido ofrecida para todas las generaciones a lo largo de la historia de la humanidad. Siempre, entonces, lo más apropiado es decir que por gracia somos salvos. La salvación, entonces, es un regalo que Dios nos ofrece por su amor, por su gracia. Por eso, esta salvación no significa que es una carta abierta, esta salvación por gracia no significa que es una carta abierta para hacer lo que se me antoja hacer sin tener en cuenta mi responsabilidad de vivir una vida de testimonio cristiano porque uno a veces lo puede traicionar el pensamiento aún siendo dentro de esta comprensión de que el Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo es un Dios de amor, de gracia y de comunión. A veces lo traiciona uno el pensamiento de llegar a decir que puedo hacer lo que sea. Total, Dios con su amor me perdona siempre. Creo que poniéndolo de otro punto de vista, en respuesta al amor y a la gracia de Dios es que cuidamos usted y yo de vivir una vida de testimonio cristiano de tal manera que es en esa relación vertical de Dios conmigo por amor y por gracia que me fortalece en mi comunión diaria que tengo con Él estoy llamado a cuidar mi testimonio cristiano en esa forma horizontal en mi relación con los demás que son mi prójimo. En conclusión, cuidar de la salvación que Dios me ha dado me hace vivir con gozo mi relación con Dios y con los demás. Segundo, esta relación de gozo me hace mantenerme unido con una misma mente, dice el texto que hemos leído mantenernos en una misma mente, en una sola visión estamos llamados a ser hijos e hijas de Dios con un propósito no podemos atesorar la salvación para nosotros mismos el propósito de ser parte del cuerpo de Cristo en la iglesia es ir a dar testimonio de nuestra relación de fe y de amor que tenemos con Dios en la convivencia diaria con los demás de tal manera que esa convivencia diaria, dice el texto, que estamos llamados a vivir en paz una paz que dice la palabra de Dios, no aquí en otros textos que en cuanto dependa de mí, en lo que sea posible debo de estar en paz con uno mismo y con todos los demás que son mi prójimo y viviendo en paz con ellos es una forma también de expresar mi amor y mi gracia de ser hijo e hija de Dios Finalmente les invito a que nos unamos en esta oración Ora junto conmigo allí en tu corazón Señor Jesús, confieso que eres Dios que moriste en la cruz por mis pecados que resucitaste al tercer día y estás sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso de donde vendrás a juzgar a los vivos y a los muertos Me arrepiento Señor, perdóname Te invito a que vengas a mi vida Abro mi corazón y te recibo como mi salvador personal En Cristo Jesús he orado Amén